Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica para Valledupar, La Paz y el municipio de San Diego. A partir de las 12 del mediodía de este viernes 8 de mayo hasta el lunes 11, regirá la ley seca en Valledupar. Todo esto mediante el decreto 303. Así lo ordenó el alcalde, Melo Castro. En que los delitos cometidos por violencia intrafamiliar producidos por la ingesta de bebidas embriagantes han crecido mucho en el municipio de Valledupar. El bebé yupa de 6 meses que fue contagiado por coronavirus y recibía atención médica en la clínica Laura Daniela fue dado de alta ayer tras superar el virus. El menor de edad que nació con cardiopatía congénita se ha convertido en un guerrero y sobreviviente de su comunidad. Él fue trasladado al asentamiento donde habita en la serranía del Perijá y continúa con el manejo integral intrahospitalario por afección pulmonar. Las clínicas de Valledupar continúan solicitándole a la CPS el pago de las deudas. Nuestra posición es seguir trabajando por nuestra población, pero la situación y la decisión no es tanto institucional, sino que si los recursos no están, no va a haber posibilidad de tener a nuestro personal atendiendo a los pacientes. Porque sin elementos de protección personal, como lo estamos viendo, no vamos a exponer a nuestros funcionarios. Hoy las entidades son inviables financieramente y yo creo que si no se acomete una medida urgente en el tema del pago de las EPS a las IPS, va a ser imposible atender la pandemia cuando se presente el colapso en las próximas semanas. Es muy importante que las EPS nos paguen el 50% de los radicados. No nos está llegando el flujo de recursos suficiente para mantener en operatividad las empresas y darle al recurso humano los elementos necesarios para poder prestar el servicio con calidad, oportunidad y seguridad. Se nos ha ofrecido incentivos económicos para las personas que trabajan, sobre todo que trabajan con esta epidemia, pero en la realidad lo que vemos es que es totalmente diferente. Hay situaciones especiales como las personas que tienen sintomatología y que tienen sospecha de infección por este virus tienen que irse a aislamiento a sus casas y no hay forma que la EPS ni las ARL reconozca ese tiempo. El no giro de los recursos por parte de las EPS nos tiene en estos momentos en una situación de iliquidez, lo cual nos ha impedido poder cumplir con todos nuestros colaboradores quienes están exponiendo sus vidas día a día en atención de los pacientes. 15 de los 25 municipios del departamento del Cesar están libres de coronavirus. Algunos como Manaure y Pueblo Bello tienen bloqueadas las entradas principales para evitar que foráneos ingresen a estas poblaciones y así contener la propagación de la pandemia. El ex personero de Valledupar, Alfonso Campo, fue designado como director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La Alcaldía de Valledupar, la Alianza de Medios y la Pastoral Social de Valledupar entregaron en el sector localizado en la margen derecha del río Guatapurí varios mercados en el marco de la Vallenatón Solidaria.